Hola maestros de Pura Herramienta, en este video les presento el kit neumático de la marca asiática Inco Este kit, yo le digo super kit la verdad, le digo super kit porque tiene un excelente precio O sea, te incluyen lo que son 4 pistolas más una manguera a 35 dólares, o sea es muy buen precio Te incluye esta pistola, esta pistola de gravedad, que tiene 600 mililitros de capacidad en lo que es el vaso Y es un material, la verdad, usted va a ver la calidad de esta pistola que es muy buena, o sea es muy muy dura este envase Y puedes poner el tapón para que la agregue más solvente, tiene unos indicadores aquí Las salidas de 1.5 milímetros, puedes colocarlo, punta, abanico, todo esto, regular la presión Puedes pintar pintura automotriz tranquilamente para pintar vehículos con esto, con esta pistola Y así pues amigos, solamente esta pistola está a 30 dólares, solamente esta pistola en la misma marca Y también te incluye este inflador de neumáticos, que tiene pues este medidor de presión, ya en bar, en PSI Te incluye esta maderita para que puedas, esta punta para poder inflar, excelente la verdad Este soplador también te regala, bueno no, no te venden, te incluye este soplador, ya para limpieza Te pone esta pistola para limpieza de motores, para que coloques el intercouting, lo que es los aceites Bueno, los aceites más que todo que va para limpieza de lo que son motores Y listo pues amigos, viene con tu buquilla para que regules la presión, ya, la salida Un vaso de 750 mililitros, ya Incluye esta manguerita, que es de 5 metros, ya, se expande creo máximo hasta unos 7, 8 metros aproximadamente Que tiene con su acople rápido, ya, este acople rápido para que puedas poner las visoras y sacarlas rápidamente Ya Como les digo pues amigos, este, todo este kit a 35 dólares, que es 140 soles, pues no Ahí lo voy a dejar en la descripción, el whatsapp, para que se contacten con nosotros Vendemos a todo el Perú, a todo el Perú, enviamos el mismo día del depósito, la verdad Somos muy confiables, pueden revisar nuestra página pura herramienta Perú en Facebook Y tenemos este kit en oferta, pues, no, este es un, la verdad es una, es un buen, buen, buen kit Te viene en una cajita, ya Y listo pues, muchas gracias amigos, muchas gracias Y cualquier, cualquier sugerencia en los comentarios para saber pues, no, cuánto está en su, en su región, en su país Muchas gracias Gracias